Bienvenidos a nuestro segmento de noticias donde te presentamos las últimas novedades sobre el cumpleaños de la infanta Elena, Aitana Ocaña y una noticia sorpresa que no te puedes perder. Empezamos. La sorpresa llegó con la presencia de la reina Letizia y el rey Felipe VI en el cumpleaños de la infanta Elena. La pareja llegó al restaurante Radiante y Unida, dedicando unos momentos para saludar a la prensa. Su inesperada asistencia dejó a todos perplejos, dado que no se había confirmado su presencia y se rumoreaba sobre una relación tensa entre la reina y sus cuñadas. El gesto de la reina Letizia, aunque puede interpretarse como una concesión, se ha visto como una señal de la firmeza de la unión de los reyes. Se percibe como un sacrificio en pro de la institución, mostrando cordialidad en beneficio de su hija y proyectando esta imagen de armonía. No obstante, tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía estuvieron ausentes sin una justificación. Ahora sí pasamos a las últimas novedades sobre Aitana. Aitana ha tomado una decisión firme e irrevocable, eliminar todo vestigio del romance que alguna vez compartió con Sebastián Yatra. Esto ocurre mientras se rumorea sobre su relación con la expareja de Yatra, Tini Stoussel. La artista catalana ha optado por borrar cualquier recuerdo de su historia con el cantante colombiano, recurriendo a un centro especializado en eliminación de tatuajes. Ha eliminado un tatuaje asociado a su vínculo con Yatra, una representación de un hada que sus seguidores siempre relacionaron con su expareja. Cumplimos con lo prometido y tenemos para ti una noticia sorpresa. Recuerda darle clic al botón de me gusta y suscribirte. El 18 de diciembre, Brad Pitt ha celebrado su 60 cumpleaños muy bien acompañado por Inés de Ramón. Aunque raramente se les había visto juntos, esta ocasión fue diferente, fueron captados durante una escapada por sus respectivos cumpleaños. Brad Pitt e Inés de Ramón decidieron sacar partido al tiempo libre y la coincidencia de sus celebraciones con un breve viaje a París. Pasaron tres días en la capital francesa, se hospedaron en un lujoso hotel y asistieron juntos al concierto de Asaf Abidjan. Al regresar a Estados Unidos, aterrizaron en Los Ángeles y se dirigieron a una fiesta combinada por sus cumpleaños en Motorball. Según informaciones, mostraron una imagen relajada, reflejando el buen momento que atraviesa la pareja. Recuerda suscribirte para recibir las últimas novedades y déjanos tu nombre en los comentarios si deseas que te saludemos. Hasta la próxima.